Cristo ha sido una comparación Que la vida es una rama, es una mata, es un árbol de uva Ahora que es un pámpano Que es un pámpano No padre de la gloria a ustedes Dice yo soy la vida y vosotros los pámpanos Que es un pámpano No manos padre de la gloria a ustedes Las ramas Dele palmas a Dios con todo su corazón por favor Son las ramas Pero ahora Jesús viene y hace una comparación y dice yo soy Entonces quien representa la vida Jesucristo que representa la vida Jesucristo que representa la vida Jesucristo ahora que representa los pámpanos que son las ramas Nosotros abraza a su vecino y dile nosotros Nosotros somos las ramas Ahora pregunto cuántos permanecen en Jesucristo Cuántos son cristianos Cuántos están conectados a la vid El día que usted se desconecta de la vid se va a secar y se va a morir Porque las ramas no tiene vida Porque las ramas sin la vid se muera Pero si está conectado a la vid Entonces da muchos frutos Jesucristo David nosotros somos los pámpanos Y como nosotros creemos que somos cristianos Yo le pregunto sabe usted que significa la palabra cristiano Cristiano significa seguidor de Jesús Y los primeros hombres que le llamaron cristianos fue Pablo Estaba en Antioquía por cuanto hablaba mucho de Jesucristo Los llamaron cristianos Y les cuento que ese nombre cristiano como los reconocieron a Pablo ese tiempo No era porque eran seguidor de Jesucristo Sino que los de Antioquía dice que eran buenos para poner apodos Cuando usted estudia lo original usted descubre de que ellos eran buenos para poner Y dije ah como lo vamos a llamar cristianos seguidor de ese tal Jesús Pero resulta que con el tiempo esos cristianos comenzaron a invadir tierras para la honra y gloria al todopoderoso Porque nuestro Dios es poderoso ¿Cuánto sabe que Dios es poderoso? Gloria a Dios por eso Cuando usted llega a casa busca Hechos 11 26 Ahí lo lee Ahí dice por primera vez nos llamaron cristianos en Antioquía Hechos 11 26 lo busque en casa no aquí en casa por favor Aquí es para que usted me escuche a mí Le voy a compartir la palabra en casa a usted le toca estudiar y leer su Biblia Entonces déjame decirle dice Jesús es la vid nosotros los pámpanos Y dice el que permanece en mí lleva muchos El que permanece en mí lleva muchos frutos Ahora el tema de hoy repita conmigo frutos laboriosos Otra vez frutos laboriosos No pero así no yo no sé si usted tiene hambre quizás está en ayuno Levanta su mano todos 1, 2 y 3 Frutos laboriosos solo ustedes 1, 2 y 3 Frutos laboriosos ¿Cuál es el tema? Laboriosos Hermano cuando hablamos de frutos laboriosos es decir el fruto de nuestro trabajo El fruto de nuestro trabajo Entonces como dice que Jesús es la vid nosotros los pámpanos Si permanecemos en Jesús vamos a llevar muchos Vamos a dar muchos Ahora la pregunta ¿Qué frutos? Abrace a su vecino ¿Qué frutos? Estaba leyendo haciendo un estudio Quizás hay más pero solo he encontrado casi los 35 frutos Pero hoy no voy a compartir los 35 vamos a hacer esto a las 10 de la noche Le voy a hablar de 3 o 4 Si nos da tiempo 4 si no 3 pero directo a su corazón conforme a la palabra Abrace a su vecino y ¿Qué frutos? Yo creo que los que estén aquí en la capital no cuenta con tierras Pero hermano pastor allá cuenta usted con tierra para sembrar ¿Qué hace usted cuando el árbol no da frutos? Cortarlo va Hermano ahora abrace a su vecino ¿Qué frutos tenemos que dar? Abrace a su vecino y diré ¿Qué frutos? Escuche esto Cuando a usted lo critican mucho siéntese orgulloso ¿Cómo si hermano? Si abrace a su vecino Dile cuando a usted lo critican mucho siéntese orgulloso ¿Por qué? Porque usted es un árbol Fructífero Que tiene muchos frutos Puede ser lo codician Y lo critican Ah pero viene el otro lado Si nadie lo critican Preocúpase Porque usted es un árbol Estéril Seco ¿Qué le van a pedir? ¿Qué le decía si usted no tiene nada? Ni cuenta Dan la gente si usted existe Abrace a su vecino por favor Voy a avanzar un poquito Número uno Repita conmigo Primer fruto Ay 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 No sé si voy a decir No se va a enojar conmigo Va Primer fruto Levanta su mano Primer fruto Ofrendas Génesis capítulo 4 Vaya conmigo rápidamente Chetororra, biblia, buco, achalal Génesis capítulo 4 por favor Cuando usted lo tenga Lo vamos a leer Génesis capítulo 4 4 a 4 de Génesis ¿Si ya lo tiene? ¿Qué dice Génesis 4 a 4? Y Abel trajo también de los De sus De lo más Gordo de ellas Y miró Jehová con agrado A Abel y a su Primer fruto laborioso Primer fruto de su Trabajo Primer fruto de su Trabajo ¿Cuál es número uno? Ofrenda Abel Abel Dio El primer fruto de su Trabajo Hermano pero La biblia no dice que trajo Dinero Claro Porque en ese tiempo El pueblo de Israel Eran agricultores Y ganaderos ¿Usted tiene vaca? ¿Cuántos tienen vaca? La cabeza quizás Pero ¿Qué no veo cara? Cara de finquero Dijo alguien ¿Se tienen vacas? ¿Cuántos tienen vaca? Levanten su mano Ninguno ¿Cuántos siembran? Peor Ahora la pregunta ¿Cuántos comerciantes hay? Ah mucho Para traiga su ofrenda De lo más gordo pues Ya se fue el amén Ustedes Ese es el fruto De nuestro Trabajo Pero déjame decirle Usted no va a traer El billeto El billete Perdón El billete roto Que ya no sirve O el billete falso Que no traiga usted Un billete Que ya no Pasa en el banco Ya no lo recibe Ni siquiera en la gasolinera ¿Va? Sabe usted Cuando usted tiene un billete roto Todavía en la gasolinera Lo aceptan de todo Usted lo deja Y ¡Ah! Deme dicen los muchachos Pero si usted llega Con la hermana Que vende Allá por La universidad ¡Ah! Ella si revisa Todos los billetes Por si no están Falsos ¿Verdad? ¡Ah! Pero déjame decirle Algo Hoy ¿Usted trajo La mejor ofrenda? La ofrenda Más Gorda Que hay Abrace a su vecino Y dile Te están hablando También usted Dígale Hermano Primer fruto Laborioso Es de La Ofrenda Abel Trajo la mejor Ofrenda Para Dios Y trajo Un ¿Qué trajo? ¿Qué fue lo que presentó Abel? Una Oveja Gorda ¿Cuántos hablen El dialecto Kiché? Levanten su mano ¡Uy! Muchos Una oveja Grande Hermoso Precioso No No Trajo La oveja Que ya Está para Morir No Si usted Cree Que está Conectado A la Vid Y la Vid Es Jesucristo Pues tiene Que dar Frutos Y primer Fruto ¿Cuál es? La Ofrenda Porque déjame Decirle Mire Si usted Le dice A su Esposa Mi amor Yo te Amo Te quiero Y no Le compran Ni siquiera Un par De zapatos Mentiroso Porque La pareja No se vive Con amor Ni con besos No va a ser La mujer Mi amor Tengo hambre Ay Toma tu beso Va Ya está Haciendo Ya me llené No Tengo hambre Trabajay Dame gasto Los hombres Que saben Mantener Pues va Pero hay hombres Que en vez Que mantiene Son los Mantenidos Va Vaya Me salió El primero Ustedes Ayúdame Mujeres Habla Señor Digan Ustedes Número Dos Vamos a Seguir Un poquito Más Por favor Número Dos Segundo Fruto Vaya Conmigo Éxodo Capítulo 34 Yo quisiera Llevarlo A pasajes Bíblicos Exactos Que tal Si usamos Vamos a leer Unos tres Versículos Tal vez Vaya Conmigo Por favor A Éxodo Capítulo 34 Éxodo Capítulo 34 Cuando usted Lo tenga Busca Conmigo El versículo Por favor El versículo 26 Que dice Éxodo 34 26 Que dice Las primicias De los Primeros Dile a su vecino Estás Comprometido Estás Comprometida No dice Y las primicias De los Tercero Cuarto Quinto Dice De los Primeros Segundo Fruto Laborioso Entonces Cuál Es Primicia Repita Conmigo Primicias Cuál Es el Segundo Fruto Primicias La ofrenda Pues Lo que Dios Pone En tu Corazón Usted Lo Trae Lo Más Gordo Usted Se Lo Dedica A Dios Pero Las Primicias Dios Ya Lo Exige Y Dice Los Primeros Frutos La Primera Vaca Que Nace Eso Es Para Es 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 El Primogénito No Que Que Va A Llevar Usted Voy A Esperar Que Cuando Venga Otra Otra Vez Otra Vaquita Nazca Otra Vaquita Se Lo Voy A El Pastor No El Primero La Primera Los Primeros Frutos O Si Que Las Primicias Ese Es El Fruto De Las Cosechas Para El Pueblo De Israel Hermano Nosotros No Le Digamos Al Pueblo De Israel Ustedes Hace Días Estábamos Haciendo Unas Investigaciones Israel Es La Nación Más Pequeña Pero Es La Nación Bendecida Es La Nación Más Pequeña Pero Es La Nación Más Estamos Haciendo Una Investigación Hace Días Dice Que Israel A Un Niño Le Permiten Ver Televisión Hasta Los 12 Años Y Usted Por Eso Pobre Hermano No Hay Dinero Si usted No Trabaja Ni Aunque Pase Yo Matándome Ayunar Y Orar Por Usted Si usted No Se Levanta A Trabajar ¿Qué Voy A Hacer Yo Como Dios Te Va Estás Bien Dormida En La Cama A 10 11 Levantas Cende La Tele Ponte A Trabajar En Que Hacía Vender Chicles En Las Camionetas Pero Haga Algo Por Favor Póngase A Trabajar Trabaje Trabaje Dice Los Primeros Frutos El Pueblo Israel Cuando Recogían La Cebada Llevaban No Llevo En Mente Pero Hay Dios Mío Se Me Fue Hay Como Siete Fiestas Judías Durante Todo El Año Esos Judíos Hacen Viven Haciendo Fiestas Y Fiestas Y Fiestas Y Fiestas Y Fiestas Y Fiestas Si hay Como Siete Fiestas Pero Hay Tres Que Es Lo Primordial Para Ellos Si Hay Una Fiesta Donde Dan Los Primeros Frutos Segundos Frutos Terceros Frutos Hay Una Fiesta Que Se Llaman Las Enramadas Casi La Última Fiesta Hay Una Fiesta De Pentecostés Cuando Se Derramó El Espíritu Santo Hay Otra Fiesta Más Santa No Llevo En Mente Pero Nosotros A veces Vivimos En La Aldea Que Se Llaman Aldea De Los Codos Pregunte A su Vecinidad En Que Aldea Vive Usted Hay Una Aldea Que Se Llaman Aldea El Codo ¿Saben Usted Si o No Si Aldea El Codo Porque Nunca Da Nada Para Dios Hermano Ese Es El Gran Problema Que Hay Por Eso La Gente Se Quejan Se Quejan Y Se Quejan Porque Se Quejan Porque Nunca Honran A Dios Con Sus Primicias Pero Ahora No Vamos A Hablar De Porque Yo Sé Que Todo Esto Lo Compraron La Mayoría Yo Creo Que Todo Fue Comprado Porque Yo Creo Que Aquí No Siembran Papaya No Siembran Manzana Ni No Siembran Ni Plátano Ni Piña Nada Eso Solo Se Mira Más En La Costa Pero Hay Un Gran Ejemplo Que Es Biblio Que Traen Hoy Pero Usted Hermano Dios Porque No Hay No Sembramos Pero Tan siquiera Señor Hoy Es Uno De Enero Dos Tres Cuatro Y El Primer Pago Que Recibo Te Lo Doy Como Primicia Para Ti Y Téngalo Por Seguro Todo El Resto Del Año Será Bendito Será Poderoso Porque Dios Es Un Dios Fiel Es Un Dios Poderoso Por Eso Israel Eran Benditos Hermano Porque Esa Gente Si obedecían Y hacían Estas Primicias Daban A Dios Y Usted No Lo Sé Cuántos Trajeron Primicias Hoy No Mejor No Le voy a Comprometer Yo No Sé Cuántos Traen Primicias Yo No Sé Cuánto Trajeron Primicias Hoy Yo No Sé Cuánto Y Usted Dijo Voy A Llevar Esto Para Dios Como Primicia Le Voy A Presentar A Dios Lo Primero De Este Año Número Tres Seguimos Un Poquito Más Ay 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 Y Lo Que Voy A Hacer La Parte Tres No Le Va A Gustar Usted Ya Seguro Que No Le Va A Gustar Pero Le Tengo Que Decirle Tercer Fruto Laborioso Hoy Estamos Hablando Solo De Frutos Laboriosos Tercer Fruto Laborioso Abrace A su vecino Y dile Agárrese Parece Firme Porque Esta Palabra Es Para Usted Diezmo Si yo Pregunto Que Cuántos Diezman Si yo Me atreviera A decir Levante Su Mala Los Que Diezman Pero Fiel Es Una Cosa Unos Diezman Pero Cuando Se Recuerdan No Pero Alguien Que Diezma Que Sea Fiel A Dios Que Llega Escuchen Las Primicias Son Los Primeros Frutos Y Entonces Si el Diezmo Hermano El Diezmo Es La Décima De Las Ganancias Usted Gana Cinco Mil Cuánto Sería Su Diezmo Hermano Yo Pienso Que Dios Es Quinientos Y Cuánto Para Usted Padre De La Quiere Dar Por Esa La Gente Se Viven Quejando Todos Los Diezmo Dios No Me A Dios No Me Conteste Dios No Me Bendice Mejor Me Mato Mate Si Quiere Hoy Hagamos Velorio Aquí está El Grupo Aquí estoy Yo Esta Hermana Amanda Va a Cantar Y Yo Voy A Predicar Y Mañana Lo Vamos a Enterrar En El Cementerio General Porque La Gente Se Viven Quejándose Aprende A Diezmar Hermano Pero Si Solo Gano Diez Quetzales Al Mes Pues Del Quetzal Del Quetzal Dígale Al Señor Señor Yo Te Creo Tu Palabra Dice Aprobadme En Esto Si No Sabrire Las Pues Yo Voy A Aprobar Lo Que Tu Palabra Te Traigo El Quetzal De Diezmo Yo Solo Gané Cien Al Mes Pues Te Traigo Diez Quetzal Ay Hermano Dios No Es Hombre Para Que Mienta Ni Es Hijo De Hombre Para Que Se Arrepienta Esta Palabra Hace Rema En Cada Vida Cuando Usted La Cumple La Viva Hebreos Capítulo 7 Hebreos Capítulo 7 Por Favor Vaya Conmigo Hebreos Capítulo 7 Hebreos 7 Ya Lo Tiene Me Gusta Mucho Esta Palabra Hebreos 7 7 Favor Usted En Casita Lee Desde Versículo 1 Hasta Versículo 28 Por eso Lo Vamos En Versículo Nada Más 7 2 Dice Dice Ya Lo Tienen A Quien A Sí Mismo Dio Que Dice Abraham Los Diezmos De Todo Repita Conmigo Todo Todo Otra Vez Todo Cuyo Nombre Significa Primeramente Rey De Justicia Y También Rey De Salem Esto Es Rey De Paz Sin Padre Sin Madre Sin Genealogía Que Ni Tiene Principio De Días Ni Fin De Vida Sino Hecho Semejante Al Hijo De Dios Permanece Sacerdote Para Siempre ¿Quién Fue El Primer Hombre Que Entregó Los Diezmos A Melquisedec Pregunto ¿Quién Fue El Primer Hombre Que Entregó Los Diezmos A Melquisedec Abraham La Pregunta Cuando Abraham Entregó Los Diezmos Lo Hizo Antes De La Ley O Después De La Ley Fue Antes Y hay Una Respuesta Se Lo Dejo Para Que Usted Lea En Casita Lea El Libro De Galatas Y Usted Se Va A Dar Cuenta Lea Todo El Libro De Galatas Solo Trae Si No Estoy Mal Seis Capítulos Si No Estoy Mal De Galatas Lé Lo Y Ahí En Cuentra Usted Toda La Respuesta Lo Lea En Casita No Aquí Lo Lo Leer En Una Hora Y Treinta Minutos Y Es Mucho Hermano Déjame Decirle O sea Que El Diez Vino Antes Viene Ahora La Pregunta ¿Quién Le Obligó Abraham? Nadie Ay Y Nos Dejó Comprometido Este Abraham Los Que Aceptamos A Cristo Somos Hijo De ¿Quién? Y Las Obras De Abraham Tenemos Que Hacer Entonces Y Una De Las Obras De Abraham Dar El Diez Escuchen 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 Ay Este Me Gusta Esta Palabra ¿A Quién Le Entregó Abraham Los Diez Mos A Melquisedec Y Melquisedec Es Tipo De Cristo Es Un Sacerdote Jesucristo Sacerdote Según La Orden De Melquisedec Ahora La Pregunta Nosotros También Somos Sacerdotes Nación Santa Adquirido Por Dios ¿Cuántos Sacerdotes Hay Aquí? Ay 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 No Quieren Levantar Sus Manos ¿Cuántos Sacerdotes Hay Aquí? Ahora La Pregunta Es Pero Ni Diez Ma Ese Es El Gran Problema Si Como Sacerdotes Fieles Que Somos Como Un Abraham Entonces Tenemos ¿Qué? Yo Sé Que Hay Alguien En su Corazón Que Va A Decir Le Traigo Su Respuesta Yo Sé Que Siempre Hay Gente Que Cuestiona La Palabra Hermano Yo Ya Me He Dado Cuenta Viajo A Muchos Lugares Y A A A A A Cuestión Así Mejor Tomen Una Coca-Cola Y Quedemos En Paz Es Que La Gente Que No Entienden Y No Entiende Para Qué Pierdas Tu Tiempo Hermano Es Que Le Enseñó Aquí Le Enseñó Aquí Y No Cree Déjalo Como Está No Quiere Que No Me Tenga Envidia Cuando Me Invite Al Otro Año Vengo Con Hilux Que No Me Tenga Envidia Entonces Que Si Quizás Es Un Arco Están En Tus Manos Pero Como No La Crees Es Tu Problema Yo Vengo Y Te Predico Y No La Cree Es Tu Problema Que Dice Hebreos 7 8 Ahí Estamos En El Mismo Capítulo 7 8 Que Dice 7 8 Dice Y Aquí Dice Se Ciertamente Reciben Los Diezmos Como Hombres Que Mortales Pero Ahí Hay Uno De Quien Se Da Testimonio De Que Pipe Ciertamente Aquí Aquí En La Tierra Los Que Reciben Los Diezmos Son Hombres Pero Hay Uno De Que Da Testimonio Y De Que Pipe Entonces Traiga Si Ganas 100 Quechales Traiga 10 Quechales Y Tienes 90 Pero Sabe Usted Cuál Es El Problema Del Hombre Ay Hermano Cuando Le Que Hace Va Apagar La Luz La Energía Eléctrica Gas Cuarto Para la Cocina Por si Da Gasto Esto Lo Y ahora No Alcanzó Usted Se Terminó El Pago El Tiempo Está Duro Dios Dios Abraham ¿Dónde Estás? Ni Le Pides Al Dios De Abraham Porque No Quieres Hacer Lo Que Hizo Abraham Dice La Biblia Que En Gálatas Si Somos Por Fe Aceptamos A Cristo Y Por Fe Venimos A Ser Descendencia Hijos De Abraham Hijos De Del Dios Eterno Del Dios Poderoso Somos Hijos De Jesucristo Pero Cuando Nosotros Aceptamos Nos Convertimos Por Fe Hacemos Hijo Descendencia Como Un Gran Ejemplo Abraham Para Nosotros Pero Usted Quiere Hacer Lo Que Él Hizo Ya Se Fue La Mín Yo Quiero Una Hermana Me Dijo Un Día Hermano Pedro Me Dijo Sí Ora Por Mí Por favor Ora Por Mí Me Dijo Ah Bueno Voy Orar Por Usted Le Dije Yo Quiero Que Dios Me Bendiga Este Año Amén Hermano Oramos Por Ella Y Me Dijo No Le No Le Dio Una Palabra El Señor No Le Dije No Le Reveló El Señor Que Va A Hacer Conmigo Usted No Le Dije Pero Siéntase Porque Hay Tres Palabras Para Usted Le Dije Cuales Son Me Dijo Vaya Sacar Su Biblia Le Voy A Enseñar Le Dije Ofrenda Diezma De Sus Primicio Obedezca Trabaja Y Dios Te Va A Bendecir Es Que Hermana Amanda La Gente Solo Profecía Buscan Pero No Quieren Obedecer Lo Que Dice La Palabra Si Aquí Está Todo Tu Bendición Que Si Abras La Biblia La Leas La Viva La Praticas Y Dios Te Va A Bendecir Termino Voy A Terminar Me Da Dos Minutos Más Termino Con Esto Cuatro Con Esto Termino Repita Conmigo Frutos De Ayuda Estamos Hablando Solo Frutos Laboriosos Y Es Porque No Me Da Tiempo Compartirle Todo Si Empezamos A Desglosar La Biblia Usted Se Queda Hasta Asustado Tal Vez Hoy O Sé Que Eso Es Lo Que Tengo Que Tengo Que Ofrendar Tengo Que Dar Mi Primicia Tengo Que Dar Ofrenda Tengo Que Pues Eso Es Lo Que Hacía El Pueblo Es Lo Que Dice Dios En Su Palabra Y Que Usted Se Se Va Convencido En Casa Y Si Usted Se Va Molesto Pero Váyase Molesto Con La No Conmigo Que Dice Hebreo 16 Hebreos 13 Perdón Hebreos 13 Hebreos Capítulo 13 Y Versículo 16 16 Que Dice Que Dice Que Dice Y De Hacer Bien Y De La Ayuda Que Dice Mutua No Os Olvidéis Porque De Tales Sacrificio Se Agrada Dios Número Cuatro Ay Hermano Número Cuatro Frutos De Ayuda Mutua Escuchen Esto Escuchen Esto Llega Una Persona En Su Puerta Dice Dios Mío Me Estoy Muriendo De Frío Que Dios Te Caliente Que El Espíritu Santo Te Cubierta Eso No Es El Cristiano Bíblico Esos Son Docomas Que Usted Aprendió Por Ahí El Cristiano Bíblico Es Aquel Estás Muriendo De Frío Si Que Dios Te Caliente Y Que Dios Te Cubre Ponga Si Este Saco B En Algo Te Va A Ayudar Ahí Si Estás Dando Frutos De Ayuda Y Frutos De Frutos Trabajo La Gente Cuando Salen A Visitar Está Enfermo Si Está Enfermo Si Vamos A Visitarlo Y Llega En la Casa De La Enferma Se Está Muriendo Ya Venimos Hermano A orar Por Usted Terminen A orar Y Todavía Se Siende Para Esperar Café En vez De Que Usted Lleva Algo Está Hablando De La Biblia Ayuda Mutua No Ofrenda No Diezma No Da Suprimicia Ni Tampoco Ayuda Mutua Pero Así Quiere Un High Lux Si Usted Quiere Vaya Al Cerro Que Va De 120 Días De Ayuno Si Usted No Vive Estos Principios Usted No Va Ver Nada Levante Su Mane Dele Palmas A Dios Con todo Su Corazón Por Favor Ahora Yo le Pregunto Con esto Termino Hay Más Textos Hay Mucho Más Que Decirle Pero Invítame Al otro Año Le Traigo La Segunda Parte Hermano Déjame Decirle Esto Por Favor Frutos Laboriosos Repita Conmigo Ofrenda Primicias Diezmo Ayuda Mutua No Solo Oíste Sino Que Ahora La Tienes Que Vivir Si Usted No Va A Vivir Mejor No Hubiera Venido Hoy Si Porque Solo Se Bien A La Que Bonita Estuvo La Palabra Y Lo Va A Saber Mejor Te Hieras Quedado A Casita Durmiendo Te Hieras Echan Tus Empanadas Estuvieras Al Parque Central Si No Al Zoológico A Ver Monos Tigres Lobos Culebras Ahí Es Igual Que Una Persona Estudia Pase 20 Años En El Instituto En El Colegio En La Universidad Y No Respeta Es Como Que Nunca Estuvo En Instituto Es Como Que Nunca Estudió Y Usted Si No Va Ver La Palabra Es Como Nunca Vino Hoy A Escuchar Palabra De Dios La Palabra Se Lee Se Guarda Y Se Practica Lo Que Dice La Palabra Bendita Poderosa De Dios Que Tal Si Te Pones De pie Permita Que La Palabra Entra Hoy En Tu Corazón Yo Sé Que Ya Se Recaudó Ofrenda Yo Sé Que Ya Se Recaudó Diez Primicias Pero Que Tal Si Hagamos Un Acto Profético Que Están En Esta Tarde Quizás Usted Nunca Ha Aprendido Ofrendar Y Que Tal Si Usted Inicia Este Año Diciendo Señor Ayúdame A Vivir Tu Palabra Que Tal Si Te Atreves Tomar Una Ofrenda En Tus Manos Que Sea La Primera Semilla Yo No Sé Si Vas A Tomar Veinte Treinta Diez Pero Que Tal Si Te Atreves Tomar Una Semilla Hoy Y Le Digas Dios Quiero Tomar Y Quiero Empezar A Vivir Tu Palabra Para Este Año Cinco Veinte Yo No Te Vengo A Vierta Cantidad Lo Que Quiero Decirte Es Que Tú Tomas Una Semilla Hoy Quiero Invitar A Un Hermano Uno De Los Mujeres Que Traigo Un Recipiente Por Allí Tomas Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta No Sé Cuánto Vas A Tomar Este Es Un Acto Que Vamos A Hacer Que Usted Este Año Va A Ser Va TARGEO Y A TARGEO Porque A Mi De Nada Me Va A Servir Decirle Predicarle Un Montón Yo Pasé Horas Preparando El Sermón Y Usted Si Y Pasa otro Año Y Usted No Va a Hacer Nada Y Habría Alguien Más Que Va A Pasar Muévete Hoy Ninguno Va A Pasar En Tu Usted Va A Salir de su lugar si llegara una Presidenta que ofrecer láminas ayuda Hay todo mundo le hacen cola usted Pidiendo Venga salga de su lugar El que quiere celeste que le cueste El que quiere ver la gloria que Arrebata su bendición hoy Toma venga pase salgase su lugar yo no Sé cuánto le vas a traer pero venga a Dar una semilla hoy Venga a dar una semilla venga a dar una Semilla salgase su lugar y corra Si fuera hay otro por acá por favor otro Recipiente este lado yo creo que ya se Amontonaron este lado los hermanos quizás Ya hay otro recipiente por este lado quizás Hay otro recipiente acá yo creo que ya Vienen más hermanos por ahí ayúdame ahí Por favor si hay otro recipiente ahí para Que vamos a poner por ahí hasta el otro Lado y los que van a sembrar este lado ahí Está hay otro recipiente este lado venga 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 pasen 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 yo no sé Cuánto va a traer usted yo no sé cuánto Va a dar a usted pero salgase venga a dar su Semilla hoy Y usted diga oye señor salgo con esta Palabra Y no voy a regresar a casa igual no voy a La palabra es tan clara verdadera y yo creo Que esta palabra está haciendo rema en tu Corazón en esta tarde Los que están pasando los que están Pasando y véngase todos los que van a Venir todavía pasen ahí el recipiente Falta que llenemos eso venga se venga Venga se no importa cuánta que te atrae Lo que quiere es que hoy aprendas a dar Una semilla Que usted aprenda a sembrar y decir hoy Vengo a dar mi primera semilla de este Año Yo no te vengo a decir cuánta cantidad lo Que te vengo a decir que tú vengas y Traigas tu semilla Yo no sé cuánto qué cantidad la semilla Vas a dar Pero los que ya depositaron yo les pido Que se ponga de pie así de pie en su Silla porque aquí no podemos entrar aquí Esto es preciosísimo yo ya le tomé una Foto hermana Amanda me gusta De verdad Póngase de pie Póngase de pie todos los que ya están Sentados de pie de pie Vamos a comenzar a orar mientras que Están venidos Mientras que están pasando los siervos Mientras que están pasando los ministros Mientras que están pasando a dar sus Semillas Usted póngase de pie Levante su mano al cielo Cierra sus ojos Levante su mano y cierra sus ojos Por favor empieza a orarlo Dile Espíritu Santo te amamos 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 Yo voy a pedir hermano que pase por acá Tenga hermano Venga 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 Pase los que quieren pasar todavía Mientras usted levante su mano Cierra sus ojos En su lugar Hay gente aquí clamando Espíritu Santo Adóralo 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 Ay Ramá de la gloria a los diezmos de Espíritu, los diezmos Padre, las ofrendas Dios, las primicias frutos de ayuda Tú los sabes Padre eso es eso es eso es, adóralo, adóralo, adóralo adóralo, mueve tus manos al cielo diciendo Dios reciba mi sentida reciba mi sentida reciba mi sentida crea, 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 crea vencida y estima su fe que la gloria poderosa de Dios se mueve en este lugar te amamos te amamos te amamos te amamos eso está bueno eso está bueno adóralo, adóralo, adóralo adóralo, adóralo mueve, me meto sus manos Señor los que trajeron azúcar maíz coileta Padre faros de la suelta todos los que trajeron Dios que están de veros Padre azúcar sal todos 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 los que están aquí Padre bendícelo y los que sembraron Señor creemos y confiamos que tu gloria poderosa está recetiendo está tocando los corazones creemos que tu unción poderosa está en la 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 en la con todos los corazones está llenando estamos creyendo estamos creyendo que la gloria es poderosa está derramando está manifestando hay una gloria poderosa hay una gloria poderosa hay una gloria poderosa